Todos los dueños a nivel nacional, sateros, mechieros, arroceros, agricultores, de todos aquellos que estamos entregados en el campo para llevar una buena alimentación a nuestra capacidad mundial y nacional. Pasamos, va a participar la señora Victoria. Buenos días a todos. Es importante que le avisemos al presidente de la República que el sáfaro agrario continúa siempre existido y seguirá.